Después de tanto tiempo sin jugar, me siento muy bien y me alegó mucho volver a competir. Después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, tenía mucha caña para volver un momento, pero con paciencia y estaba muy tranquilo. Sabía que ya llegara el momento y ya está. La verdad para mí los dos eran muy importantes. Betis porque era el primer partido, lo sabía que el segundo, después de un primer partido, es siempre un poco más complicado el nivel de recuperación de nivel emocional. También era la mestra para mí aquí con mi casa, la gente ya lo sabe, pero era un momento fuerte y muy 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 contento. Cuando estaba en Manchester después del año que yo estaba aquí, cuando estaba adicionado, siempre sentí ese cariño y agradezco mucho a la afición por eso. Para mí era un momento muy agradable. Después de volver a Mestalla, que es un estadio para mí muy especial. Para mí yo tengo una conexión muy grande con ese estadio, con la afición. Por eso que hoy soy muy 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 feliz de volver aquí a jugar. Yo pienso que es la victoria más importante en mi carrera. O por eso en mi vida, hasta ahora, porque nunca sabía qué va a pasar después. Gané muchos partidos en el fútbol, pero ese para mí es la victoria más importante. Pero después de una victoria, el problema que a veces podemos calagar, pero ahora es el tiempo para seguir trabajando y seguir creciendo porque ahora es la hora de estar bueno para la temporada.